Y como estamos recorriendo tiendas en busca de decoraciones de Navidad, hoy le tocó a esta que está en Plaza Patio y que se llama Serviestar. Ya nos habíamos pasado de largo sin detenernos cuando me acordé de que hace algún tiempo yo trabajé en este lugar y que venden decoraciones muy muy bonitas y lo más importante a precios muy accesibles y económicos. Así que decidimos dar la vuelta y regresar, entrar al lugar y recorrerlo de todas maneras para ver qué sorpresas podíamos encontrar. Y como la Navidad es un asunto familiar, acá estábamos intercambiando ideas y opiniones sobre qué tipo de guirnalda llevar. Y claro que también a ustedes les pedí su opinión porque son parte importante de mi familia. Y en de esas andaba yo muy cómoda platicando con ustedes cuando mi hija pensó que le estaba hablando a ella. Pero este es este dorado, mira. Ya estás actuando. Sí, ya estoy. Ay, no, es con verde. Te creí por vos. ¿Qué? Que estamos hablando con vosotras. Estoy hablando contigo. Y con ustedes también. Otra de las decisiones que teníamos que tomar era de qué color íbamos a usar las luces. Acordamos que iban a ser en tono cálido. Y bueno, a mí me encantaron estos piñoncitos, pero la verdad es que por el tema del rojo decidí dejarlos. Y como comprar el arbolito no era una opción, era algo que sí o sí debía de suceder, al ver estos en color rosa me enamoré, debo decirlo así con sus palabras, me enamoré. Comprar un árbol natural nunca fue una opción para mí, por lo elevado de sus costos y por el poco provecho que se les saca. Así que quería comprar un árbol artificial que diera las pintas de ser natural. Pero al ver este árbol en rosa, cambié de opinión y me dije, Cristina, si tu árbol va a ser artificial, tiene que verse artificial. Y díganme, ¿hay algo más artificial que esto? Vamos, un árbol rosa es a todas luces un árbol artificial que se siente orgulloso de serlo. Y como en ese momento yo estaba totalmente invadida por el espíritu del consumismo, perdón, digo, este me confundí con el espíritu navideño, decidí comprarlo. Lo mejor de todo fue que me costó tan solo 600 o 700 pesos. Y una vez que estuvo el arbolito en casa, ni mis nietos ni mis sobrinos se aguantaron la tentación de sacarlo de la caja. Usaron lo que pudieron, lo que tuvieron a mano. Y miren, aquí está Bebo quitando la cinta y fue el que más resultado dio. Porque los otros usaron un trompo que estaban jugando en ese momento. Y por más que pinchorrotearon la caja, como que les costó mucho trabajo. Cuando por fin pudieron abrir la caja, su carita se llenó de felicidad. No pueden imaginar la emoción que sintieron. No podían creer que fuera un arbolito rosado. Pues creo que ni ellos ni yo habíamos visto uno hasta ese momento. Bueno, la verdad es que yo lo vi primero. Lo vi en la tienda y ahorita es la segunda vez que lo veo. Pero bueno, ahorita, miren a Bebo hasta lo está bailando porque está muy muy emocionado, está muy contento. Ellos están muy concentrados en armar el arbolito. Miren, ya sacaron las patitas. Son tres y en realidad es muy fácil hacerlo. Nada más en la parte de abajo trae unas ranuras en las cuales se les va a meter cada una de las patitas. Y no tiene ningún trabajo, solo es empujarlas, ver que casen bien. Y luego así seguirse con la otra hasta completar las tres. Una vez que ya tengan las tres puestas, pues este arbolito se va a sostener con esas patitas. Y ya van a poner todas las piezas restantes. Bueno, y yo no sé si se habían dado cuenta, pero Yoxan hace rato que está tratando de descifrar el manual. O bueno, al menos finge que lo hace. Pero ya se fastidió de eso. Y ahora sí se une a todos los demás. Ya se unieron Hansel y Galia también para empezar a armarlo. Oigan, y les cuento una cosa. Por un momento se me pasó por la cabeza la loca idea de comprar unas pijamas a juegos para el momento de decorar el arbolito. Y hacerles un video así con esas franelas bien abrigaditas, ideales para el frío. Pero ¿saben qué me quitó esa idea de la cabeza? El calorón que hace aquí en Yucatán. No, 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 no se puede usar una ropa tan abrigada. Por eso lo estamos haciendo así, tal y como estamos vestidos. Que es ropa ligera para soportar los calores que hay. Y bueno, aquí ya estamos abriendo, o bueno, ya están ellos abriendo las ramas del pinito para que se vea más frondoso. Y esto de las ramas es algo muy, muy importante que hay que hacer para que de verdad se vea más frondoso el arbolito. Y una vez que ya lo terminaron, Nube fue por este cajón para ponerlo sobre de él y que se vea un poquito más alto. Y es que en realidad este arbolito mide 1,60. Está un poco chaparrito, pero además de eso queremos darle altura para que abajo podamos poner los regalitos. Este año queríamos ponerlo en un lugar diferente, pero regresamos a la vieja confiable. O sea, al rinconcito de todos los años. Aquí junto a la Virgencita de Guadalupe. Y miren, para empezar le puse este copo de nieve en la punta, que lo compré en Walmart por $199 pesos. El único detalle es que lo que tiene de hermoso lo tiene de pesado. Pero como a mí me encanta, lo voy a dejar. Y miren, este es el tamaño en relación a mí que tiene el arbolito. Y aquí vino control de calidad. A decirme que efectivamente de tanto peso ya se había enchuecado el árbol. Lo trató de acomodar un poco, pero después de dos o tres intentos se dio por vencida y se fue por allá. Y mientras, pues yo voy a seguir poniéndole las luces al arbolito. Y solo utilicé una serie de 300 foquitos que compré en Serviestar. Y no recuerdo el precio. Creo que fueron como $130 pesos o algo así. Yo las quería en color rosa también. Pero pues me dijeron que lucía mejor en color dorado o cálido. Es por eso que las compré en este color. Y las prendí para irme guiando, ir viendo mejor en dónde quedan esos espacios vacíos. Para rellenarlos con los foquitos. Como ven, he escogido el rosa como color principal esta Navidad. Porque para mí representa las ilusiones. Todos aquellos deseos y anhelos buenos de mi corazón. Los sueños más hermosos en donde solo se viven buenos momentos. La fantasía que representan todos los objetos que decoran mi vida. Y bueno, también he incluido el blanco que representa la inocencia de mi niña de ayer. Y que convive con la mujer que soy hoy. Pero también simboliza la pureza y la nobleza de mis nietos, de mis sobrinos. Y de todos los pequeños que rodean mi vida en estos momentos. Y que la llenan de alegría, de paz y de amor. También incorporé unos toquecitos de dorado. No por lujo, no por elegancia ni por glamour. Sino porque representan la riqueza que abunda en mi vida. Que de ninguna manera es material. Porque mi mayor tesoro es tener a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos. Y en general a toda mi familia y amigos. Vivos, contentos. Este año en general ha sido muy especial para mí. Es reencontrarme con mis seres queridos. Volver a disfrutar de lugares, de olores, de sabores y personas queridas. Y que mejor manera de terminar este año que decorando de una manera en que involucremos a toda la familia. Por eso es que ahorita ven que los pequeños son los encargados especiales de decorar el árbol. Y bueno, las esferas las pinté, les puse peluche, les puse diamantinas, pompones. Y compré bien poquitas cosas como estas varitas de bolitas doradas. Estas me costaron $25 pesos cada una. Compré cuatro. Y pues Galia las va a estar poniendo en la parte de arriba. Pero como ella está muy chaparrita, quedaron muy abajo. Entonces yo lo que hice fue subirlas un poquito. Para que quedaran más junto con el copito de nieve de la punta del árbol. Y pues esta es la manera en la que quedó. Aquí les hago un acercamiento para que ustedes vean que bonito se ve. Y bueno, esto es todo lo que tengo para decorar mi árbol. Como ven, se le ven algunos huecos por todos lados. Pero esas varitas, compré dos, me salieron a $30 pesos en Parisina. $29.90. Y ven que les había dicho que quería algo para darle altura. Al final le puse una tina de lavadora. Y la forré con peluche. Así en persona se ve muy muy bonita. Y pues hasta ahorita es lo que tengo. Y de esta manera está decorado mi árbol. Si logro conseguir más decoraciones, se las estaré mostrando. Muchísimas gracias por ver. Si les gustó denle like y comentenme.